Gersahín Montoya Producciones presenta Amigos del Alexio Divina, bienvenidos. Qué bueno que están aquí de nuevo con nosotros. Yo soy Gersahín Montoya, dándole mantenimiento a esta página que pretende llegar la Palabra de Dios cada día hasta sus hogares. Estamos en tiempo de cuaresma, un tiempo de meditación, de reflexión, sobre todo de conversión, de cambio de vida. Recordemos que nuestra Santa Madre Iglesia nos manda la oración, el ayuno y la caridad como fórmulas especiales para acercarnos más a Dios. Amigos, son dos bloggers los que yo dispongo para ustedes. Uno dentro de Wordpress, en el que tenemos la fiesta del santo del día. La Iglesia nos propone un ejemplo de vida, un santo, un intercesor que tenemos junto a Dios y que si lo invocamos con fe vamos a obtener gracias y bendiciones de parte de Dios. Ese blogger vas a acceder a él con un enlace que yo te dejo diariamente aquí en la página de Facebook o que te lo dejo en el muro. Vamos a encontrar también dentro de nuestra página reflexiones, meditaciones. Vamos a enseñarte cómo puedes acceder a todo eso. ¿Qué tal amigos de la lección divina? Una vez que ustedes han ingresado a Facebook, allá en el muro pueden buscar Evangelio del Domingo Explicado. La Cuaresma directamente nos lleva a nuestra página, donde nos estamos invitando a que celebremos y vivamos esta cuaresma de una manera muy especial, que lo hagamos con mucho recogimiento, con mucha devoción. Aquí en esta página tienen ustedes una ayuda. Cada domingo van a encontrar el Evangelio del Domingo Explicado en forma de lección divina. También la página tiene una reflexión de cuaresma. Lleva cada día hasta ustedes la fiesta que celebra la Iglesia con el Santo del Día. Tenemos además las homilías semanales del Papa Francisco, y especialmente la del miércoles de ceniza. Nos recuerda los días de ayuno, los miércoles, sobre todo los días de cuaresma. Y tenemos además oraciones, meditaciones. Entonces, recuerden que estamos llegando hasta ustedes en video, la serie Vida Pública de Jesús. Este lunes tendremos el capítulo 35. De manera que sus sugerencias, sus motivaciones, las pueden dejar aquí al principio de la página, en forma de comentario, háganosla llegar, y muy gustosamente estaremos atendiendo todas sus inquietudes. Muchas gracias. Bueno amigos, qué bueno que están con nosotros, que gracias a Dios, cada día por su presencia, porque a través de estos medios de comunicación, pueden ustedes acceder a una puerta más, a una manera más que tiene Dios, de llamarnos a su presencia. Demos gracias a Dios entonces por la semana que culmina, y ponemos en sus manos la que llega. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.